La pandemia nos está trayendo una cantidad de aprendizajes y de retos. Uno de ellos es la virtualización de los festivales culinarios que organiza el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Queremos hoy contarle a la ciudadanía que sí tendremos Festival del Frito. Este festival, hay que decir, tendrá una plataforma a través de la cual la ciudadanía podrá comprarle a las portadoras y portadores sus productos, sus frituras. Además, haremos un plan de medios importante a través del cual toda la ciudadanía podrá enterarse de cómo hacer para comprar estos fritos y que estén en la mesa a disposición a cualquier hora durante todos esos días. Esta plataforma, además, hay que decir que permanecerá abierta durante todo el año para propiciar que nuestras portadoras y portadores fortalezcan sus ingresos. Adicionalmente, tendremos un plan para apoyar estos emprendimientos en todo el año. Queremos profesionalizar a estas personas que viven dignamente de su trabajo, pero que necesitan herramientas para poder convertir, digamos, el rebusque en un negocio formal. Asimismo, estaremos haciendo una agenda cultural de la mano de organizaciones comunitarias, pero también de la curia, en el marco de las fiestas de la Candelaria. Y por primera vez la convocatoria, que, ojo, está a punto de salir, estemos muy atentos a las redes sociales, por primera vez otorgará un estímulo económico para poder apoyar esta primera, digamos, este lanzamiento. Porque entendemos que en medio de la pandemia es difícil, es difícil, ha sido muy complejo, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Así que, destinaremos más del 25% de lo que costará el festival en estos estímulos. Invitamos a toda la ciudadanía que tiene en su haber el conocimiento en torno a las frituras, que vive de hacer fritos, que conoce el oficio, les invitamos a que participen de este concurso, de esta convocatoria que está a punto de salir. Y estén atentos a nuestras redes sociales. Este festival del frito es de ustedes, es de la ciudadanía, así que, apropiénselo.